Porque es la familia educativa del Instituto 25 de Mayo que está hoy celebrando este logro porque es de todos. Y bueno, para nosotros el orgullo de los egresados que es el peldaño central de nuestro trabajo. ¿Cuántos egresados hubo? Hoy nueve egresados que salen en esta edición, tres analistas del sistema, dos técnicos en administración y cuatro técnicas en comercio internacional. ¿El título ya lo tienen en mano? El título ahora sí está consagrado, el juramento es el que consagra el título. Así que bueno, en este momento ya son plenamente técnicos profesionales. O sea que ya técnicos profesionales en DICE y en la región, chico. En el país, porque ellos pueden actuar en todo el país porque el título está habilitado a nivel nacional. Y a su vez si ellos desearan seguir la articulación que tenemos en las universidades, hay varias carreras que articulan y que ellos lo pueden hacer a distancia gracias a los distintos convenios que hemos celebrado. Bárbaro. Bueno, hubo mucha presencia también, hubo muchas mujeres también egresadas. Bueno, pero a nosotros también es un orgullo tenerlas, ¿sí? Porque significa que... ¿Todas mujeres, creo? No, no, un solo varón. Entonces, uno solo. Bueno, de las ocho, ocho mujeres. Pero a nosotros nos da ese lujo porque también mide la característica del nivel que tenemos en nuestras egresadas. Que realmente a nosotros nos llena de orgullo. Bárbaro. Actualmente estas carreras, ¿cómo están en el 25 de mayo? ¿Cuándo se comienza? Porque uno dice un acto de colación a mitad de año. Correcto. Nosotros tenemos, ya que somos un sistema que tiene regímenes cuatrimestrales, entonces hay distintas ubicaciones para los exámenes finales. Y nosotros siempre queremos que esté dentro del marco de los festejos de las fiestas patronales de General Dese y por eso se ubica dentro del mes de agosto. Y este es nuestro objetivo central. El año próximo hay novedades, obviamente. Nuestras tres carreras ahora van a tener una variante virtual que, salvo el caso de analistas de computación, técnicos superiores en administración y comercio internacional, se van a dictar presencial y virtual en vivo. Bien. Así que tenemos una ventaja para la gente que no puede llegar a eso. O sea que es una apertura bastante interesante, ¿no? Ese es el objetivo. ¿Desde qué año? ¿Desde este o desde el próximo? Desde el próximo año, ayer arrancamos con primer año de las dos tecnicaturas. La única que no entra en el régimen es analista de sistema por el momento. Son carreras que duran tres, cuatro años, ¿no? Tres años de duración. Todas. Son tres años de duración. Rápida salida laboral. Hay alumnos que en el primer año ya están trabajando en los puestos que realmente desean, más allá del régimen de pasantías y que entran a trabajar en forma permanente, en las empresas más grandes de toda la región. Las empresas más grandes de toda la región, desde Almazuel hasta Carnarillo, tienen nuestros egresados y nuestros alumnos trabajando en el interior. Bueno, ¿algo más para decir? No, solamente agradecerles porque nosotros hemos vivido una fiesta y es lindo compartirlo con todos ustedes.